A los estudiantes de medicina que necesiten alguna orientación con respecto a la carrera o alguna asignatura que esté cursando actualmente, me lo dejan por acá en los comentarios y con mucho gusto estaremos resolviendo algunas dudas. Ya saben. El internado rotatorio tiene una duración de un año y todo estudiante de medicina antes de graduarse tiene que realizar este internado. Ya en cuanto a las especialidades, las especialidades tienen diferentes duraciones. Hay especialidades que duran dos años, tres años, cuatro años, cinco años y hasta seis años. Esto es muy importante tener en cuenta a la hora de realizar una especialidad. ¿Qué tiempo dura cirugía caldiotorácica en mi país? Lo primero es que en República Dominicana cirugía caldiotorácica per se no es impartida en este país. Lo que hacen muchos de mis colegas para hacer esa subespecialidad es que hacen cirugía general en República Dominicana y luego concursan en otro país para realizar la subespecialidad en cirugía caldiotorácica. Tiene duración dependiendo de dos a tres años. Te creo Edgar. A sinceridad, esta es la asignatura más compleja que existe dentro de las anatomías y el 80 por ciento, por no decir el 100 por ciento de los estudiantes que cursan esta asignatura. Al inicio, la gran mayoría no entienden nada de lo que le están hablando. Ya con el paso del tiempo, con la ayuda del docente y los auxiliares, que serían los monitores, esto pueden entender un poquito más, comprender. Pero te recomiendo que vayas estudiando todos los contenidos. Utilice mucho la imaginación, ya que esta asignatura se trata de eso. Y trata también de utilizar los Atlas, que te pueden ayudar bastante. Y también interactuar con tus compañeros, con el contenido que tienen. ¿Entendido? Espero que te pueda servir de ayuda. Clase básica de neuronatomía en un minuto. Hablaremos el día de hoy del cerebelo. El cerebelo significa cerebro pequeño. Este órgano proviene embriológicamente de una vesícula cerebral secundaria denominada metencefalo. Está ubicado en la fosa craneal posterior, debajo del cerebro, específicamente relacionado con los lóbulos occipitales. Y está separado de estos a través de un desdoblamiento de dura madre denominado tienda del cerebelo o tentorio. Tiene dos hemisferios cerebelosos, derecho e izquierdo, los cuales están unidos a través de una estructura denominada belmis, que significa gusano. También tiene tres funciones importantes, básicas. Coordinación de los movimientos finos, equilibrio y postura. Se conecta al daño encefálico a través de los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. La asignatura de microbiología, podemos decir que esa es la antesala para tú poder conocer todo lo que ocurre en la infectología. Acá en la microbiología tiene que aprenderte básicamente los virus, las bacterias y los hongos. Pero enfocándote mucho en las bacterias que son lo que más abundan acá en esta asignatura y también conocer la morfología de los virus y la clasificación de la familia de los hongos. Con respecto a la familia de las bacterias, te recomiendo que hagas resúmenes, por ejemplo, cuando va a hablar de la clasificación de las bacterias, atendiendo al grupo o a la familia o al género, saberte básicamente eso. Las tinciones que tiene, si son con tinciones de gran, si en nicen, si son gran positivo o gran negativo. Y también verificar que es muy importante el grupo, si son cocos o vacilos. Esto es básico para poder entender bien la enfermedad. Excelente tu pregunta. ¿Para qué un odontólogo como profesional de ciencias de la salud tiene que saber microbiología? Abro paréntesis. Y acá les realizo una encuesta a todos ustedes para que le puedan responder al joven que ha hecho esa pregunta. Díganme qué lugar es más contaminado, es decir, que tiene mayor cantidad de bacterias, la boca o el ano. Cierro paréntesis. Quiero saber las opiniones de ustedes y luego voy a dar mi opinión después que comenten todos ustedes. Así que ya saben, respóndanle al joven acá sobre su pregunta. Para que un odontólogo necesita saber microbiología. Bye. Para poder aprender semiología, les recomiendo que anoten las triadas, los signos, las manifestaciones clínicas de una enfermedad y así podrán manejarlo de manera adecuada. El día de hoy le voy a hacer honor a una de las triadas favoritas que tengo, denominada triada de Beck. La triada de Beck se ve básicamente en un taponamiento cardíaco. Acá les muestro la imagen para que puedan ver, me gustan así las ilustraciones para que a ustedes se les fije ese conocimiento. Esto se da básicamente cuando hay una gran cantidad de líquido o sangre en la cavidad pericárdica y el corazón no puede bombear la sangre. El paciente va a causar con tres signos importantes, engulgitación de las venas yugulares, ruidos cardíacos lentos o alejados e hipotensión arterial. Básicamente esto porque el corazón no puede bombear bien la sangre ni recibe la sangre adecuada. Ya saben.